¿Qué tal amigos? Buenas tardes El día de hoy vamos a transmitir el programa de la Peña Gallística desde el centro de espectáculos EMA que está en la Ciudad de México Ya andamos por acá a ver qué tal se pone el programa aquí con muchas anécdotas Estamos aquí en una parte del estacionamiento Hay una pequeña estatua de un toro de Lidia Está muy bonito este centro de espectáculos Aquí están algunos de los reglamentos Todo muy bien establecido la verdad La entrada Aquí tienen todos los eventos Toda la propaganda de los eventos que se van a aproximar Vamos a pasarnos por acá porque ya está lloviendo Aquí está Centro Social de Espectáculos Aquí ya nos tienen la mesita para Ya saben que nos deben dar muy bien de comer Porque si no Don Silver se enoja Por acá tenemos Una foto Con Juan Gabriel Acá está Vicente Fernández Un personajazo el que vamos a tener el día de hoy Por acá está la galería Vamos a pasar la galería Galería de mi Renesín Ahí, ahí, ahí Miren nada más Qué chulada Aquí Tenemos un gallito disecado ¿Qué línea es Carlos? Preguntan aquí Este es una línea Me gusta como para J le preguntamos mejor al patrón Aquí tiene su anillo todavía Muy bien conservado aquí Todo está muy padre Por acá tiene reconocimientos de muchos lados Fotos con muchos personajes Por allá tiene una con Vicente Fernández Acá arriba Don Erasmo Morales Puro personajazo Feria Internacional del Caballo Texcoco 93 Mira Por acá tiene muchas Esculturas De gallos Del señor Erasmo Ya don Silver Ya andamos aquí Ya aquí está don Silver Ya tenemos al señor Erasmo Aquí miren presente El doctor ya anda por allá Ya, vamos a ver ¿Y aquí está? ¿Sí? Ñ A ver Ya, don Silver, ya entramos ahí Un millonario chino compra una taza de porcelana en 36 millones de dólares Dice don Erasmo que cabe en la mano Pero es de la dinastía Ming De China 36 millones de dólares Se me rompió No, esa se la ganaron a Don Erasmo Ven a comprarse No digas todo lo que sabes No digas todo lo que sabes No hagas todo lo que puedes No creas Todo lo oyes No gastes Todo lo que tienes Porque el que dice todo lo que sabe El que hace todo lo que puede El que cree todo lo que oye El que gasta todo lo que tiene Muchas veces dice lo que no conviene Hace lo que no debe Juzga lo que no ve Y gasta lo que no puede Proverbio árabe Y aquí está ¿Te afligen tus problemas? Es una pregunta A ver dice este Te afligen tus problemas Agradece que los tienes Ya que gracias a ellos Tienes tu actual posición Si no fuera por esas dificultades Que se presentan en tu diario trabajo Y que solo tus conocimientos Y tu habilidad logran vencer Otro se hará ocupado Tu puesto quizá Por la mitad de lo que ganas En la vida solo triunfa aquel Que se enfrenta a sus problemas No quien se lamenta de ellos El 27 de agosto de 85 Ahí está don Erano con Juan Gabriel La vimos por allá afuera ¿Ves esa foto? Si Esa es toda el recorrido Que han hecho Si De gallo Si Si Mira ahí De pelea en el mundo No hay No hay No hay No hay ¿Sabes cuántas reliquias va? Si Al padre No hay Si Si El mural de acá A ver si le das una copia de esto ¿Si? Si Si de todo Este es un mural Que el señor Erasmo Tiene en su oficina De 18 metros ¿Eh? Que tal Hice mi tarea Hice mi tarea Hice mi tarea Hice mi tarea ¿Señor te me acaba de decir? Ahí están los compositores Los compositores Están aquí por los artistas Aquí están los galleros Alfredo Lili Y Tito Chapa Ok Adentro quien está Soltando los gallos Este es el ingeniero Luis Fernández Este es el ingeniero Luis Fernández El ingeniero Luis Fernández Ya en paz descanse El de la izquierda es el ingeniero Fernández Este es el ingeniero Fernández Este es este Marcos Pudiatze Ok Este es don Adrián Campos Un gran hombre El gran gallero Don Adrián Campos Sí Partido de Tostar Le decían en serio Don Erasmo Era muy serio Sí En una ocasión estaba Jugó la señora 500 pesos Sí Y se voltó la pelea Y todo el mundo jugando Porque eran Completamente Derechitos Sí Igual que ahora Sí Igualitos Así le decían En serio Don Adrián No eran gallos de milita Era muy amigo de él Sí En serio entraba siempre Siempre vestido de traque Siempre La mayoría de las veces Hablaba de traque Sí Muy serio Sí Sí Esto es lo de la época De oro De oro Nos diga Las cosas ahí Menos Sí Para que nos vaya diciendo Más o menos Algo de esto Más o menos Que se pase Y ya le damos Así nos voy lavando Son partidos Que han jugado Es un programa De la feria De Tizayuca De los mitos Fue la última Que salió Este Tizayuca Fue la última Fiesta Que salí yo Posteriormente Construía aquí Precisamente El cortejo La cigarría Y ahora Es el Club De empresarios Ok Pachuca 98 Pachuca Pachuca Ahí tiene Pachuca 98 7 95 94 Antes Coco 94 Miren Va a estar Talía Jajaja Todos los artistas Desde el momento Estaba desde el momento Encontraba de verano Mucha gente Venía a ver la variedad Porque era muy buena La variedad ¿Verdad? Sí Los veía Un De 17 ¿Verdad? Sí Lo mejor ¿Verdad? Sí Lo mejor Sí 93 De Texcoco De Puebla Puebla Aquí en Puebla 2000 Texcoco Puebla Cuernavaca 96 A ver si ya casi vamos al año donde yo nací Atención Prohibido apostar Sin la intervención de un corredor Evítese la pena de pedirse Desaloje el palenque Y a la vez definitivamente la entrada al mismo La apuesta mínima con talones Es de 300 pesos Si un corredor no le caza talones de 300 Repórtelo al asiento Prohibido estar en el anillo a toda persona ajena al mismo Y a menores de edad Atentamente la empresa Lo que asigaba don Erasmo O sea que hasta 100 pesos te podían cazar Para que no hubiera apuestas A legatas De gente a gente Todo con talón Ok Aquí Muchas personalidades Que han estado Sí, sí, sí Muchas fotos También de gente que ha jugado aquí Tiene De gente que ha ganado Que ha jugado Pero que ha ganado Yo creo que es el palenque más bonito Más bonito que hay Y más funcional Hay mucho orden aquí Chécate En otros palenques No pensaron en el gallero Pensaron nada más en la gente En cosas así Pero aquí Ahorita vamos a pasar allá Para que vean Para los partidos Está la zona de amarre Está para todos los partidos Mira uno, dos, tres Todos allá Y si quieres tipo americano Tienes tus privados ahí El que quieras Si quieres vamos a la zona de amarre Vamos a la zona de amarre ¿Cuándo juega Jerry Carlitos? Jerry Lizárraga Contra Carlitos Costa El 6 de octubre En las fiestas de octubre Allá de Guadalajara Ese día es el compromiso ahí Según lo que tenemos ahí En las redes sociales Es la fecha que tienen ahí marcado Puedes pasar por allá O por acá Por lo que gustes Por aquí nos subimos ¿No? Si, por donde quieras Hay dos entradas Ahí están de los programas De Acapulco Cuando se hizo la feria En Acapulco, Guerrero Veracruz Guamantla Guamantla, Tlaxcala Córdoba, Veracruz Guamantla, 1997 Zacatecas, 1991 Ciudad del Carmen Campeche Tijuana, Baja California Son todas las ferias Tijuana fue en el 85 Luego después en Tijuana 1987 Si La feria de Texcoco En la plaza de Toros Si Ahí está Don Erasmo Con el presidente Del comité de la feria El gobernador Si Aquí está con el gobernador Del estado de México La zona de amarre Es aquí arriba Aquí arriba Está la zona de amarre ¿Te sigo Charly? Si Tomamos el mural Si Este es el mural Vean el mural Tan bonito Charly Precioso Mira nada más que hermoso mural De distintas épocas Mira La famosa evolución del gallo ¿No Don Silver? Exactamente Y así fue Supuestamente así fue Como bien jugaba Así es Vean la vez La vestimenta De los que son Charly Sí Más o menos ¿Tienes idea de la época De la evolución? De la evolución Sí Mira Muy elegante Muy elegante Todos Antes era deporte Los reyes Sí Así es Lo jugaban los reyes Todavía no Los reyes Los reyes y las reinas Te cambian panillos Y te vengas Mira aquí está con artistas Este Don Erasmo Mira que padre esta foto Estas son las primas ¿Sí? ¿Te acuerdas de las primas? No Todavía no nacías Es una muchacha que bailaba Mi años Este Soy Mira Mira quién está aquí ¿De qué edad estaba este ¿Cómo se llama? Curro Leal Carmelita Salinas Doña Carmen Salinas El Curro Leal El Curro Leal Sí ¿De qué fecha? Eso fue en el 85 86 Sí Más o menos Sí Cuando se hacía el sorteo Sí De la Feria de Pisco Ok Podemos así Y podemos subir Ya vimos el mural Hay muchos Muchos bonitos Vamos a pasar A la zona de Amarre Para acá Para acá Muchos bonitos recuerdos Sí Pase don Silver Pase usted también Sí Pase Que nos vayan ahí Anda presumiendo la chamarra Don Silver Sí Este ya La verdad Le dieron una feria Por ponerse la chamarra Allá está el doc descansando Él se evita la caminada Miren que bonito Esta es la zona de Amarre Aquí es donde se ¿Ves? Eva Renesí Ve acá esto Mira Aquí es donde se Miren la barca Aquí se miren la barca Aquí se pesan los gallos Aquí se pone la báscula Sí Miren la barca Sí La zona de Amarre Parece la sala de una casa Sí Sí Ahorita para el término de pollos Vamos a tener dos básculas Sí Aquí Aquí una Y la otra ahí Sí Dos básculas para Para optimizar Para optimizar Más menos el partido Cien Sí Ya o sea Sí Vean Se pesan Y aquí Vienen los lugares de alestazo Para cada partido Sí Vean lo que le decía Que No se olvidó Del gallo Ni del gallero Ni de nadie Sí Ahí para El famoso camerino ¿No? Así es Aquí no hay de que Se están viendo los gallos Aquí todo separado Tú les haces lo que quieres Y además hay otros Más privados ¿Verdad? Sí Ahorita los vamos a ver Ahorita vamos a ver El que quiere Lo puede usar Miren, miren Cómo está Aquí no viene la gente No entra nadie Más que los de los partidos Ok Tienes tu gallo Aquí muy padre Puedes acomodarlo Como quieras En tus cajas Y en otro lugar Que tienen cancelera También Tienen la luz Inclusive Tienen extractor Para si quieres extractor Aquí están Ventilador Si quieres Más aire Sí 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 La bocina Para cuando los llaman Sí Sí Aquí no hay de que No todos los lugares Te andan avisando Aquí Sí Sí Si se escucha Porque luego no escuchas Allá Porque el ruido De la gente No se escucha Sí 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 Así es ¿Dónde están los otros? Los canceles están abajo Sí Vamos allá Sí Los canceles Sí Pueden poner allá O aquí ¿Verdad? Donde gusten es Sí Donde te acomodes Para que no haya pretextos Sí Sí De que ching Le echaron algo Ajá Sí Ahora en todas estas zonas Está prohibido fumar Sí Aquí no No pueden fumar Si quieren fumar Se tienen que salir Al área libre Ok Porque sí Este O sea en todo el palenque No se puede fumar No No Tienes que salir Al área libre Al área libre Para que Por la derecha Sí Puedes salir Aquí al palenque Directamente Directamente De tu zona de amarre Llegas al palenque Tienes la pelea Ores y bajas A ver Renesín Pásate para que Me vayas grabando Como voy a bajar Ajá Pero al cementerio Ajá Vamos a ver Ya lo traigo Ya traigo el gallo Papi Ya traigo el gallo Entonces ¿Qué decir? Dale para allá Te digo Charly Este es el mejor palenque Que tenemos Que bonita sonrisa Charly Es la república creo Que risada Que risada Muy cómodo Muy bonita Estas instalaciones Tanto para Los que viene La rueda Como para los gallos Los gallos Hay los principales Los espectáculos Son los gallos Y esa Hay unos lugares Están muy bien hechos Los lugares Muy bien pensados Sí 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 Perdón Están muy bien pensados Muy bien pensados Mire aquí va Pásale Charly por acá Pásale Pásale Vean amigos Aquí está Pásale para acá Con su extractor Y para Todos Extractor Todos tienen Mira Mira Ve Tiene su luz Si quieres luz Las canceleras Misas Sácales El El extractor Está puesto Si no quieren En los otros de arriba Pueden aquí Para los compromisos ¿Verdad José? Sí Así es Aquí todos Con equipo americano Así es como estaba En Zembayo Más o menos Algo parecido Tienen la misma idea Todo numerado Tienen la luz Si quieren tener luz Fíjate las canceleras Adentro Renesín Puedes tener su puerta cerrada Nada más le abres Para que coman Si quieres que descanse Al animal Aquí puedes jugar De un día para otro Muy bien Muy bien Se puede jugar Con el gallo cómodo Que no tienes que andar Corriendo del hotel Para acá Y no tienes que andar Como bien Sí Bien 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 Tienen Tienen todo Ahí Pásenlo Está muy bien Falta alguna otra zona Ya está La mayoría de las cosas Bueno amigos Pues ahorita regresamos En punto de las 6 de la tarde El programa Desde el centro de espectáculos EMA EMA Nos vemos en un ratito Gracias don José Un ratito vamos a seguirle Sí